¡San! ¡San! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo ver! Vamos a seguir... Conca y con... ¡Papá! 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? No. Puntaron tayo ng liga. ¡Suscríbete! 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 1 personal foul 3 4 4 4 5 5 2 3 4 1 1 2 1 2 2 2 No. 14, Penalty First, la segunda pagao, Penalty No. 14, 14, 14 Time rating, 18 seconds First throw basket by Favos First, Rap 4, 5, 9, 10 Then, 2, 1 5, 6 Ball ¡Suscríbete al canal! 15, 19 And a first quarter